Música 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 PAMI Y BAny Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Estos latinos pa' todos los hombres, pa' que sepan que vamos a beber. Estos latinos pa' todas las mujeres, pa' que sepan que vamos a hacer. Estos latinos pa' todos los hombres, pa' que sepan que vamos a beber. Romp, rom, rom con Coca-Cola, pa' que sepan que vamos a beber. Si ella se siente sola, pa' que sepan lo que vamos a hacer. Camarero, ponme un bolito, pa' que sepan que vamos a beber. Que yo me siento solido, pa' todos. ¡Suscríbete al canal!